y ya los males en este rafael ok vamos a hablar hoy mensaje importante es que vemos que jacén o vemos no creemos que dios no nos conecta a la oración hay que hacer no hay que nos dice rabina que que hacer cuando las oraciones no se nos contestan que creemos que no se nos contesta la oración que nos dice rabina man dice rabina que muchas veces las personas están por semanas meses hasta años sintiendo que lo que están orando no se le contesta cuántas personas de los que están viendo este vídeo se sienta así que lleva años meses semanas y las oraciones no se le contestan que dice rabina que man que hay que hacer por más que horas no ves un cambio esto nos pasa todo esto es algo que nos pasa a todo que dice el rabino dice que ni una sola de estas plegarias que llevamos semanas meses años orando se pierden ninguna de estas plegarias se pierden si estás pensando que tus oraciones no se escuchan ya quítate eso de la mente porque rabina más nos dice que por más que llevemos semanas meses o años orando las h y las oraciones no se contestan las oraciones no se nos han perdido hoy que dice ahora que todo se está acumulando y todo está subiendo en el cielo y se está y está haciéndose como un poder o como que algo bien grande no sólo explicado lo estoy traduciendo pero todo se está uniendo en el cielo en cada vez con más poder y esas plegarias cada vez con más fuerza y más fuerza y cuando el tiempo es adecuado dice rabina man esas plegarias va a venir a nuestro auxilio cuando vemos que esas plegarias llevan semanas meses años que no se contestan pero eso se está acumulando eso no se perdió y en el momento que más necesitamos esas plegarias van a venir en nuestro rescato en nuestro auxilio y los portones del cielo se van a abrir en el tiempo preciso los portones del cielo se van a abrir ahora dice rabina man que hacer la persona no puede perder la esperanza tú que me estás escuchando que ya porque llevamos tiempo orando meses semanas o años y no sólo en contra de esa plegaria que tanto queremos no podemos perder la esperanza dice la hora que al no perder la esperanza y seguir orando y orando nos libramos o nos desatamos de las cadenas del satán somos libres porque seguimos ahí orándoles a Hashem orándoles a Hashem debemos dice rabina con ahora debemos seguir tocando la puerta no importa lo que tú pienses debes seguir orándoles a Hashem debes seguir orándoles día y noche tocando la puerta y que ninguna plegaria de esas tefilas que tú has hecho que tú has sufrido que has llorado que no se te contestan se va a perder ellas están ahí llegando hacia el trono de Hashem y tarde o temprano van a venir a tu auxilio ellas van a llegar en el momento que más lo necesites y el rabino Ackman dice ahora mantente fuerte que Hashem te va a contestar vamos ahora a resumir vamos ahora a hacer un repaso de lo que estudiamos de este mensaje cortito de dos o tres oraciones puede parecer que llevas no puede parecer no es que hay oraciones que llevamos tiempo pidiéndolas llevamos semanas meses años haciendo una plegaria de Hashem y no se nos contesta pero el rabino Ackman dice que esas plegarias se van acumulando se van acumulando y tarde o temprano se van a abrir la puerta a los cielos y esas plegarias van a venir en nuestro auxilio, en nuestra ayuda y todo se va a resolver el rabino Ackman dice que tienes que seguir tocando la puerta, tocando la puerta aunque tú creas que la plegaria no se escucha o no te la contestan tú no puedes parar de orar a Hashem tienes que seguir ahí tocando la puerta, tocando la puerta pueden pasar semanas, meses, años, sigue orando, sigue hablando de Hashem y el rabino Ackman dice que esa plegaria no se pierde y que tarde o temprano vas a tener la salvación tienes que mantenerte firme y seguir orando por eso que tú quieres y eso tanto que tú deseas si tú pierdes la esperanza y te quitas a mitad del camino no puede ser, tienes que seguir adelante, seguir ahí persistiendo de Hashem Hashem, necesito esto, ayúdame en esto, me quiero acercar a ti clamándole y esas plegarias se van acumulando, se van acumulando hasta que tarde o temprano Hashem te las va a contestar las últimas palabras son mantente firme como dice el rabino Ackman por favor compartan el video bien importante que este mensaje llegue a la gente que la gente cree que Hashem lo abandonó que no hay esperanza que se acabó todo, que Hashem no lo escucha que Hashem no lo quiere, que Hashem no lo contesta este mensaje del rabino Ackman es bien importante para que cada persona lo escuche y vea que Hashem si está pendiente a ellos y que Hashem envía mensajes a través de cada persona que pasa por nuestra vida y buen día